En el marco del ciclo de cine documental 10 años 10 películas, la Suprema Corte te recomienda La Hora de la Siesta. Este documental cuenta las historias de dos de los 49 niños que perdieron la vida en la guardería ABC en un incendio que pudo ser evitado y que mostró la corrupción e influencias dentro del sistema de guarderías subrogadas en México. La Hora de la Siesta es una elegía visual a la memoria de estos niños y a la valiente lucha de sus familias por retomar la vida. Podrás verla en www.scjndiespelículas.com.mx. ¡No te la pierdas!